Voy a cantarle señores, antes que me pidan otra Un corrido merecido, que se ha ganado la potra Cien por ciento campesina, que como ella no hay otra En los bailes jaripeos, se la pasaba viciando Con los mejores jinetes, que la iban acompañando Y a la banda de la chora, siempre la traía tocando Allá en el rancho del Potro, sus quince años festejaba Y con su traje de charro, que bonita se miraba Su padre Jaime Rangel, él siempre la acompañaba Con una idea de casarse Con un hombre se juntó Y de ese amor tan bonito, una niña a Dios les dio De la familia Castillo, ese recuerdo quedó En los grandes jaripeos, a los toros preparaba En el rancho Mantequilla, con orgullo se paseaba Con una grande sonrisa, a la gente saludaba A su familia decía, si la vida no me dura Quiero una casa de piedra, hagane mi sepultura Triste le desea, triste le desea a su esposo Ay, te encargo a mi criatura Pero el destino es tan cruel Que no hay quien se le resista Ese cáncer venenoso Fue el que le quitó la vida Hoy nos escucha en el cielo Bendiciendo a su familia Alumnos, alumnos, alumnos de la iglesia La purísima Por eso va con su frente Saludito con este tema que nos han solicitado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!